En la vereda Naranja Lavajo se encuentra actualmente una central hidroeléctrica llamada Aures Bajo. A unos cuantos kilómetros se construirá una nueva central del mismo tipo. Es la segunda de este tipo en el municipio, las cuales son conocidas como Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, PCH. Es importante mencionar que Aures Bajo, la cual se encuentra actualmente en operaciones, ocasionó varios inconvenientes con los campesinos y habitantes de las veredas cercanas al proyecto durante su construcción. Yo no diría inconvenientes, porque nosotros no hemos tenido inconvenientes con nadie, ningún problema que no haya sido superado. Siempre se producen afectaciones, se produjeron afectaciones a predios, se produjeron afectaciones a cultivos, pero prácticamente todas esas afectaciones se compensaron y se pagaron. Y nosotros, nuestra empresa está en muy buenos términos con la comunidad. En este proyecto, toda afectación que se presente, pues la tendremos que pagar o que compensar, como ya lo hicimos en el pasado. Es un proyecto que consiste en el aprovechamiento de las aguas de Aures Bajo. La retomamos y las pasamos por una nueva tubería y una nueva casa de máquinas para generar cerca de 10 megavatios adicionales. Como tal, los promotores de esta central hidroeléctrica realizaron una socialización del proyecto ante la administración municipal y varios de sus funcionarios. Las socializaciones, de acuerdo a Cornare, deben hacerse primero con las autoridades municipales. Entonces, nosotros vamos a ir. Acá ya le hicimos con el Ejecutivo, con la Alcaldía y con los funcionarios que mandó el alcalde. Luego iremos al Consejo y luego iremos a Bejorral, que también hay que ir allá, porque el proyecto también queda al otro lado de donde está el proyecto, el municipio. Y vamos a hacer socializaciones directas en las juntas de acción comunal y con los líderes comunales de la zona del proyecto. El estudio de impacto ambiental es un requisito para decirle a la autoridad ambiental, mire, deme licencia para este proyecto. La autoridad ambiental va a recibir el estudio, va a evaluarlo y decide si otorga o no la licencia. A raíz de los inconvenientes que la construcción de la PCH Aures Bajo tuvo en las zonas de influencia, se espera que las autoridades municipales, ambientales y de derechos humanos acompañen a los campesinos en la fase de construcción de la PCH Aures Bajo 2.